El siguiente hechizo será utilizado para dañar y enfermar a una persona de forma rápida y sencilla a la vez. Para esas personas negativas que aparecen en nuestra vida, siendo un familiar, amigo o conocido este hechizo les hará pagar el daño que nos han hecho de una forma placentera. Únicamente requieres los siguientes materiales. Un frasco transparente y una hoja de papel. Escribe en el papel blanco, con tinta negra, el nombre completo de tu enemigo. Seguidamente doblalo en varias partes e introdúcelo en el frasco. Una vez hecho lo anterior, escupe dentro del frasco con un intenso rencor y desagrado. Seguidamente repite el siguiente conjuro. Negros tus pies del frío, verdes tus dedos de lepra, negra la alegría en la que goces, como negro tu corazón y actuar sean. Pido al bien que te enferme, como tanto mal hagas y tengas. Grotesco, grotesco, grotesco. Ya para finalizar, deberás cerrar el frasco y abandonarlo en un lugar donde jamás le pegue la luz del día. Grotesco, grotesco. Tungulo, grotesco. Gracias por ver el video.